Desde Colombia Desde Colombia la cumbia llegó Y en Venezuela pa' siempre quedó Desde Colombia la cumbia llegó Y en Venezuela pa' siempre quedó Ay, por eso hoy nuestra cumbia sabrosa Porque la cumbia que le gusta rosa Ay, por eso hoy nuestra cumbia sabrosa Porque la cumbia que le gusta rosa Y por eso baila esta cumbia sabrosa, porque es la cumbia que le gusta rosa. ¡Eh, bueno, está bueno esta cumbia! Cuando ella baila, mira que ella goza, es de la cumbia que le gusta rosa. Es de la cumbia que le gusta rosa. De Barranquilla no quiero otra cosa. Es de la cumbia que le gusta rosa. Se come cuatro kilos, mira polvorosa. Es de la cumbia que le gusta rosa. Ay, le gusta, le gusta, le gusta rosa. Es de la cumbia que 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 le gusta rosa. Que de la costa no quiero otra cosa.